La muestra es sobre un artista que es arquitecto, fue arquitecto, poeta, artesano y un docente de muchos años en la Universidad de La Plata. Además fue docente en la Universidad de Mar de La Plata. Trabajó también en Venezuela durante el exilio, que estuvo viviendo unos cuantos años en Venezuela. Así que es un artista que tiene obra en todos esos lugares, construida o proyectada. Y lo que estamos haciendo es un poco una muestra que dé cuenta con una visión curatorial particular, como son todos los montajes posibles, que dé cuenta de la historia de ese personaje y de la obra que ese personaje hizo o pensó, porque además era un filósofo, escritor, poeta. Estamos utilizando como punto de partida de Vestigios Disponibles un poema que justamente un verso es Vestigios Disponibles, los muertos callan, o sea, qué se puede hacer con la obra de un artista, a partir de la obra de un artista, de los conceptos, de los proyectos, qué se puede hacer en el presente. De eso más o menos va la muestra que estamos armando. Esta muestra precisamente se trata de no mostrar la obra del arquitecto Vicente Krauss en forma tradicional, sino tomarlo como un montaje a la manera de lectura. Tomamos, para lo cual hemos realizado a nuestro criterio, una manera de mostrar la obra basada en distintos conceptos, elementos que están tomados desde su obra pintórica, arquitectónica, porque Vicente Krauss tenía esa condición. Nosotros recatamos ese valor de persona que, desde lo artesano a la arquitectura, muestra distintas maneras de solucionar los problemas. Para lo cual nosotros estamos basándonos, si ustedes ven en la sala, estructuras que no tienen que ver directamente con una obra terminada, sino que son partes o pedazos de sus obras, que sirven para mirar hacia adelante, que es una condición que siempre Vicente habló en la facultad y difundió a nosotros, que somos en general, somos docentes, ex-docentes, la mayoría somos ex-alumnos de su taller, y ese es el propósito que tiene esta muestra. Insisto, que es un montaje basado en una lectura, de tal manera que sirva para adelante. Si nosotros ya empezamos la muestra, a la vez que la montamos, estamos haciendo una instalación de ello, y esta parte que ustedes están observando acá, ya es la muestra, estamos muy involucrados en eso. No consideramos que sea esto una obra de arte, sino que es una instalación que, como tal, como decía anteriormente, tiene la condición de hacer un experimento hacia adelante, como siempre quiso Vicente en su discurso. ¡Gracias!